Gaviota Oye chiquicha Ahí está para la Selly Carlos ¿Cómo la baila? ¿Voy con quién? Gaviota Ahí está la usurpadora Ya bailando En el centro de la pista Oye que rica cumbia Muchachos bailen la cumbia Porque la cumbia emociona Caramba y teles Esta noche Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Y así la baila Cruzito ¿Y su esposa? La baila de Santa Marta Y la baila toda la zona La cumbia ciena Ahí está para la amiga Vero Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Para Armando Cruz Que suene Óyelo Ese bajo Y el chiquicha Oye en el botanero Gaviota La catedral del sabor ¿Con quién? Gaviota Muchachos bailan la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia emociona ¿Cómo se llama? Se baila suave Ahí está para la Jollies La Jollies La Jollies La Jollies La amiga Claudia Gaviota La bailan en Santa Marta Y la baila toda la cumbia La bailan en Dallas La bailan en el botanero ¿Con quién? Gaviota Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Rico Música para tus sentidos Ahí está Don Gato Oye que bonito suena La cámara rodante Vampiro TV Está para sonido azteca Oye en cabina con la gaviota Muchachos bailan la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia se laquea Que se baila ¿Cómo se llama Vampiro? Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Noche de rumba La bailan en Santa Marta Sonido Don Gato Báilala La cumbia se laquea Que se baila suave Y se baila de abrinquito Rico Música para tus sentidos La música del recuerdo El botanero El botanero Esta noche con quien? Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta Y la bailan toda la ciudad En Dallas La bailan en Dallas La bailan en Dallas Oye como dice Muchachos bailan la cumbia Porque la cumbia emociona Oye su sabor Se va Se va Se va Se va Se va Vamos a bailar la cumbia emociona A la cumbia emociona El botanero Que se va A